...de agua. A propósito, escuche tú. ¿Sabes dónde ha ido el camarero tan temprano? Al casa de don Manolito. Como hoy es bien de Santo y Pedro Luis están presumidos, ha ido a ponerse el traje de sordao romano que va a lucir en la procesión del santo entierro. Dice que quiere acostumbrarse a llevarlo puesto. Ya te di vuelta, don Fraquito. ¿Cómo estoy? Diga usted. Te ponen en un escaparate y te compras. Como que el traje es auténtico, ¿quién diga usted que se ha puesto este traje? Es bronceda. Bruto. A mí no, me llames Bruto porque yo no soy historia, Pedro Luis. Pero don Fraquito, si Bruto fue un persa de la Roma Antigua, me... Ah, vamos. Nada, te vas como para hacerte una ovación. ¿Lo estás viendo? Eso es que llama al del 5. Ve a ver qué quiere. Y ten cuidado, no lo mates del susto, porque en cuanto te vea, no vuelve a aplaudir ni a cagancho. Está bien, vaya salero. ¿Dónde está el del 5? Estará echado. Así se murieron. Yo quiero ir a fotografiar a ese hombre carnífero. Te mandaré el recado. Escucha, Pedro Luis. ¿Cuándo usted? Llega hasta el número 13 y díla... Bueno, al caballero que lo busca, que aquí lo buscan. Sí, señor. Puede que esté dormido. De manera que abres la puerta, asomas la cabeza y lo llames. Sí, señor. Espera usted un momento. Ok. Vamos a ver. El verdugo. Le he dado en pleno naso con tuta la mía forza. ¿El verdugo? ¿El verdugo ha dicho? ¡Eco! ¡Qué grandiosa hemorragia nazal! Usted es un embustero. El que le ha pegado el verdugo, sí o yo. Ay, ay, por aquí. ¡Ánimo! ¡Quitarme el casco, que más ojo! Usted está bien empleado por haberte disfrazado de pilato. ¿Pero a quién le he pegado yo? ¿Quién le ha pegado usted, señor Calmillas? Debe haber sido el crítico de la voz. Pero yo le he pegado casos para que el médico sepa de qué se trata. Muy bien, muy bien. ¡Patilla! ¡Ay! ¡Ay! Ya está. Para el casco le debo la villa. Pero yo le pego a los puñalajas al que me ha pegado traición. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!